Ricardo Ferretti sabe que Tigres no parte como favorito para el duelo de la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich. Para un equipo lo ponen ustedes, no lo ponen los jugadores, no lo ponen los entrenadores, lo pone la prensa, lo pone la gente, pero entre el medio futbolista nadie se siente más ni menos que nadie. Y nosotros así somos, entonces se podrá decir muchas cosas, pero bueno, vamos a iniciar el partido, jugarlo y ya después platicamos. Y recordó que en el más reciente enfrentamiento entre alemanes y mexicanos fue en el Mundial de Rusia 2018 y la victoria fue para el tricolor. No hay memoria en el fútbol. La última confrontación entre mexicanos y alemanes se dio en el último Mundial. A veces se acuerdan cómo quedó el resultado. ¡Gracias!